Tengo tiempo pensando en los dos Si podemos arreglar la situación ¿Cómo dice? Lo nuestro es una guerra en el amor Defiendo lo que me pide el corazón Quiero comerte yo todos los días Me enamorabas con lo que decías Tenerte de nuevo en mi fantasía Y todos juntos Bebé, lo que te pido Vendame Lo que te exijo no quisiera que Pase otro día y no te vea al amanecer Bebé, lo que te pido Vendame Lo que te exijo no quisiera que Pase otro día y no te vea al amanecer Yo aquí te espero solo vente, vente, vente Yo no hago diferente Yo aquí te espero solo vente, vente, vente No sales de mi mente Yo aquí te espero solo vente, vente, vente Yo sé cómo quererte Dime que sí, dime que sí voy a tenerte Quiero comerte yo todos los días Me enamorabas con lo que decías Me enamorabas con lo que decías Tenerte de nuevo en mis fantasías Y todos juntos Bebé, lo que te pido Vendame Lo que te exijo no quisiera que Pase otro día y no te vea al amanecer Bebé, lo que te pido Vendame Lo que te exijo no quisiera que Pase otro día y no te vea al amanecer Tienero de nuevo en mis fantasías No Gracias.